Tú lo pediste y aquí está Como están todos tenemos un nuevo top 5 en este caso de ganadores de peso 2019 Vamos, vamos a ver Muy bien el video del día de hoy se trata de más ni menos de un top 5 de ganadores de peso 2019 Y es que me lo estaban pidiendo mucho, me estaban diciendo Situation, necesitamos un top 5 en específico de ganadores de peso Me lo escribieron en los videos, hubo un man que me estuvo poniendo en cada review Man, Situation, tienes que hacer un top 5 de ganadores de peso El siguiente video tiene que ser un top 5 de ganadores de peso Así estaba literal así Y la producción y yo pues dijimos, hey, hay que darle gusto a este cabrón Y a todos los que estaban pidiendo un top 5 En este caso de ganadores de peso 2019 Me había tardado en hacer un top 5 en general Pero van a ir saliendo poco a poco Tranquilos, tranquilos, tranquilos Toda falta, toda falta tiempo para este 2019 Entonces no hay ningún problema Pero antes que pasemos al video Tú, tú y tú ¿Ya se suscribieron a este canal? Todavía no Todavía no Le das click ahí Le das a un lado a la campanita No te vas a poder perder de nada de Doctor Situation Nada, nada Te van a avisar Así cada vez que subo algo YouTube se van a cargar de avisarte así de Men, pinche Doctor Situation Ya se rifó con otro video Entonces producción Sin más ni menos Hay que darle a todas estas personas Su top 5 de ganadores de peso Vamos No te vas aная netка No te vas a hacer nada Don't wanna come No te vas a cancer No te vas a tai No te vas a comprar en el No te vas a comprar en el sound O te vas a comprar en el Este fue el top 5 de ganadoras de peso 5 opciones de las mejores que hay en el mercado En este pinche momento Son los 5 mejores ganadores de peso Ya va a ser decisión de cada quien Un ectomorfo, alguien que le está costando mucho trabajo subir Alguien que quiere subir de peso de manera exagerada Tú, ahí están estas 5 opciones que son las mejores Si quieres un review de alguno de esos ganadores de peso En específico, muy probablemente si vas a mi canal Typeas ahí, ganador de peso tal Yo creo que ya hice muy probablemente el review de alguno de ellos Si me falta uno me dice Situation, Situation, Doctor Situation Te falta el review de este ganador de peso Hazme, por favor Si necesitas algún review en específico Aquí está mi correo Boom Si te gustó este video Yo sé que te encantó este top 5 de ganadores de peso Regáleme un like en la sección que está aquí abajo Muchas gracias Comparte este top 5 en todas tus redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Donde tú lo deseas Pero compártelo en este pinche momento Así de men Vas a comprar un ganador de peso De haberlo en tu situación Y chécate cuál te convence más Activa la campana de notificaciones Que se encuentra al lado del botón de suscripción Le das click ahí Y no te vas a poder perder de ninguno de los top 5 Reviews, rutinas Todo lo demás que tiene para ofrecer el Doctor Situation ¿Cómo que todavía no te suscribes? Que chingados esperas Y recuerda que Todo esto fue un consejo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!